La prostitución no es voluntaria. La prostitución en la mayoría de los casos es obligada y es esclavitud. Y por tanto yo creo que no podemos hablar de legalización de la prostitución, tenemos que hablar de combatir el proxenetismo, de combatir la explotación, de combatir la trata con todas las armas que tiene la ley. Y yo desde luego si ocupo cargos de responsabilidad me comprometo a hacerlo, luchar todos juntos para combatir esta lacra y para que podamos terminar con la esclavitud del siglo XXI, la mayor de las esclavitudes.